Hoy, 9 de marzo, una zona de inestabilidad se ceñirá sobre Coahuila, lo que generará vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el norte de la República. Un canal de baja presión proveniente del Golfo de México provocará tormentas de corta duración con fuertes ráfagas de viento y probabilidad de actividad eléctrica, además de un ambiente caluroso en parte del territorio nacional. El clima para mañana incluye fuertes vientos con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en el norte del país por la cercanía de un nuevo frente frío. Veracruz y zona, centro de la República, experimentarán tormentas de corta duración con actividad eléctrica. Para mañana se esperan temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados C grados en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y de 0 grados a 5 grados centígrados. Zonas de Baja, California, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz. Las temperaturas máximas para mañana serán de 40 a 45 grados centígrados, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 35 a 40 grados centígrados, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán. Específicamente para Puebla el clima de mañana es el siguiente. Amanecerá despejado en gran parte del estado con una temperatura máxima de 15 grados C sin rachas de viento. Para mediodía el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura se disparará a los 26 grados C con vientos de 16 kilómetros por hora. Durante la noche pasará de parcialmente nublado a despejado con una temperatura de 16 grados C con baja probabilidad de lluvias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!